El gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, tomó protesta al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, el cual elaborará estrategias para erradicar la delincuencia en la entidad. Le agradezco a quienes el día de hoy toman la decisión y forman parte del primer Comité Ciudadano de Seguridad Pública en el estado. A José Coppel, a Juan Carlos Solís, a Juan Pum, Jesús Gámez, hermano Carvajal, a Jorge Cons, José Iturribarría, difícil el apellido, Silvia González, a Francisco Salazar, a José Francisco Mozas, Silvestre Pérez, Saúl Rojo, Elsa América Torres, Daniel Bail, Octavio Sánchez y Alberto. A todos ustedes les agradezco. Les agradezco porque el que estemos el día de hoy a punto de tomarle protesta a este comité, es un gran logro que viene de la sociedad. Yo recuerdo desde hace muchos años que la misma sociedad y empresarios y ciudadanos interesados en el tema de seguridad empezaban a construir este modelo ciudadano en el que nos permita a todos participar y defender lo más preciado que tenemos los mexicanos, los sonorenses y los ciudadanos, que es la seguridad pública, que es la seguridad de nuestras familias, que es la seguridad de nuestras ciudades y nuestro país. La toma de protesta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública se llevó a cabo en Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno del Estado. Allí el mandatario sonorense Guillermo Padrés Elías dijo que con la conformación de dicho comité se podrán elaborar estrategias contra la delincuencia por parte de la propia sociedad y que ninguna autoridad tenga la injerencia de imponer sus decisiones en estas acciones. Para unirradionoticias.com, Alan Rubio.